Editoriales y Columnas de Opinión De la Prensa Escrita Bolivia, el diario estatal, el diario gubernamental, llámelo como quiera Bolivia en el Grupo de Lima Lo que le había dicho ayer, casi sorpresivamente, ingresó el día lunes al Grupo de Lima El sumum de este editorial, en la parte inferior, usted lo tiene en su pantalla Dice, Bolivia forma parte ahora del Grupo de Lima Conformado por las naciones latinoamericanas deseosas De encontrar soluciones democráticas a la crisis que vive el pueblo venezolano Sometido a una dictadura decidida a imponer el socialismo en esa nación Y destaca que la incorporación del país a este grupo Es para comenzar el mensaje de que las dictaduras pueden ser derrotadas Como lo ha demostrado el pueblo boliviano en las jornadas de protesta Contra el fraude electoral del 20 de octubre Protesta que llegó a provocar la renuncia del gobernante Que había pisoteado la constitución y se proponía ignorar un referendo Usted indudablemente ya sabe a quien se refiere A Evo Morales Quien renunció, luego fugó del país Y le cayeron sus propias palabras Quien se fuga es un delincuente confeso Le cayó a él indudablemente Bueno, el guante que le calzó Dicen otros Algunos también dijeron No hay que escupir arriba El pueblo venezolano dice Este editorial no ha dejado de pelear Pero tiene enfrente a un régimen que ha sido acusado por Estados Unidos De estar dirigido por el cártel de los soles Imagínese usted un cártel de narcotraficantes Maneja Venezuela En este editorial se dice Estados Unidos acusa a Venezuela Y a su gobierno De estar dirigido por el cártel de los soles Una organización de narcotraficantes Que estaría encabezada por Dios Dado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional E incluso por Nicolás Maduro Que ejerce de presidente de la República Bolivariana de Venezuela Destaca luego que es un régimen que oprime a Venezuela Con conexiones políticas tan peligrosas Como sus conexiones con el narcotráfico Es socio de Irán, de Rusia, China, Turquía y Cuba Justamente el círculo nefasto Del que Bolivia formaba parte Por decisión del cocalero Ahora refugiado en Argentina O sea, pisoteando ejército, policía Instituciones, justicia El cocalero, como dice aquí O sea, Evo Morales Ayma Ahora refugiado en Argentina Era quien decidió que esté en ese círculo Que muchos le denominaban el círculo del mal Pues bien, destaca luego en otras partes Que la organización de los estados americanos También puede contribuir con las pruebas Que ha recabado del fraude Si insiste en el fraude Porque todavía hay equipos de mercenarios De la información, la comunicación del periodismo Que trabajan, digamos, para esta gente del narcotráfico Para el terrorismo internacional, etc. Y quieren hacer creer que en Bolivia Hubo un golpe de estado Entonces, dicen que la OEA puede contribuir con pruebas Que ha recabado del fraude También la Unión Europea Por ello concluye señalando Cuando se haya cumplido el propósito De restaurar la democracia en Venezuela Quedarán pocos territorios en Sudamérica Sometidos a dictaduras Los pueblos de esos países Tienen ahora como ejemplo a seguir La experiencia de Bolivia Que se ha convertido en un referente movilizador Incluso para mexicanos y argentinos Los cubanos también han recibido El mensaje del pueblo boliviano Vaya Cuba, punte del espacio Vaya Cuba, un pueblo sojuzgado Durante ya prácticamente 50 años Un régimen que los ha empobrecido Un régimen que ha conculcado las libertades Dicen de Cuba Pues bien, vamos ahora con la caricatura Más bien del diario Bolivia El diario estatal El diario gubernamental En fin, vamos con la caricatura Ahí tenemos ya la caricatura Del diario Bolivia Reitero, aguarde unos instantes Que ya, y ahí está Se hizo la luz Esa es la caricatura Del diario Bolivia ¿Qué se ve ahí? Alguien que está enfermo En lugar de cabeza Tiene un libro Bueno, y quienes están Ahí Están médicos Viendo cómo están Están utilizando el estetoscopio En fin Ahí está Twitter Twitter Facebook Y todos aquellos ¿Cómo entiende usted esa caricatura? La gente se deja llevar Por aquello de que sin Twitter No puede vivir Sobre todo los jovenzuelos Muchachas, jóvenes No puede vivir sin Facebook Alguien llegó a decir Algo fuera de lugar Dice Si no estás en Facebook No existes Bueno, vaya ridículo Una vez le dije que El gran compositor Canta, autor Español Joan Manuel Serrat Dijo Las redes sociales Y estas otras Instituciones Como Bueno Twitter Facebook Etcétera No son tan importantes Como se creen ¿Puede acabar Enfermo usted Como esa Ahí en esa caricatura? No lo sé Usted interprete la caricatura Vamos con El diario El decano De la prensa nacional Necesidad de ajustes En políticas económicas Dice el diario En este martes 24 de diciembre De 2019 Es noche buena Esta noche El manejo Irracional Y fascinatorio Que tuvo la economía En casi 14 años De gobierno Masista Dio lugar A situaciones Que contrastaron Con la realidad La primera Dice el diario Presencia De una economía Entre comillas Blindada Que pregonó El anterior ministro De economía Para engañar A quienes creían En las lindezas Del régimen Y demostrar Que el MAS Lo estaba haciendo Muy bien Con la aplicación De las doctrinas Socialistas Que han fracasado En todo el mundo Y la otra cara De la medalla Déficit fiscales Que fueron cubiertos Con préstamos Y recurriendo A parte De las reservas Internacionales Netas Carencia De política Austera En los gastos Y dilapidación Del dinero A manos llenas En construcciones Fastuosas Y faraónicas Canchitas Entre comillas De fútbol Que se dijo Beneficiarían A niños Y jóvenes Construcción Construcción De edificios Para la realización De congresos Y reuniones Internacionales Con las que El gobierno Se mostraba Capaz De realizaciones Para todo Y para todos Gastos irracionales En viajes Y adquisición De avión Lujoso Para la presidencia Automóviles De lujo Y helicópteros Que mostraban La egolatría Del jefe Del más Claro se refiere A Evo Morales Y además Presidente De seis federaciones De productores Cocaleros Del chapar Bueno No deja de ser Extenso El editorial Por ello dice Detallar Lo mal Que se manejó La economía Sería tedioso Y demandaría Mucho espacio Evidentemente El gobierno De la presidenta Yanine Áñez Ha mostrado La intención De corregir Lo mal hecho Mejorar Lo bueno Y realizar Todo lo que sea Beneficioso Para la nación Y destaca El diario Pero todo ello No será posible Si antes No se realiza Una investigación Exhaustiva Del manejo Económico Financiero Del país Si antes No se establece Qué se hizo Con las fortunas Logradas Por los mayores Precios internacionales Del gas Minerales Y algunas materias Primas Que exportamos Y que dieron Grandes dividendos Al país La Contraloría General de la nación Debe informar Sobre los medios Financieros Recibidos El Banco Central Tiene que informar Sobre retiros De las reservas Netas internacionales Para cubrir Situaciones Deficitarias De las empresas Públicas En fin Concluye señalando Hay pues mucho Por investigar Y establecer Mucho por mostrar Al país Sobre cómo Se ha manejado La economía nacional Y recién pensar En nuevas inversiones Y gastos Que permitan Al país Ordenar La economía Y si es posible Abrir caminos De realizaciones Con miras A iniciar La lucha Contra la pobreza ¿Qué opina usted De este editorial? ¿Es así? ¿Es verdad? Bueno, muchos dirán Sí, algún otro dirá No En fin, usted tiene Su propio criterio Como siempre Amiga, amigo Televidente Ahí está la caricatura Del diario La primera caricatura La más antigua Es el decano De la prensa nacional ¿No? ¿Qué se ve ahí? En Tel Que está manejando Ministro de Obras Públicas Iván Arias ¿No? Con su gorrito De Papa Noel Está comandando en Tel Y detrás está YPFB La autoridad del ramo ¿No? Y bueno Deseando para bienes ¿Cómo entiende usted Esta caricatura? Le dejo a usted Con su Criter Por supuesto Vamos ahora con Página 7 Página 7 Dice Sentimientos navideños Esta noche Es noche buena Esta noche Es noche buena Y mañana Es navidad Y los adoradores Esta noche dirán Golpe en tierra Plum Y los chuyuchuyus Tendrán que sonar Esa es nuestra navidad No es Papa Noel No es el viejito Pascuero El de las mejillas rosadas No señor Es el niño Manuelito Esta noche Es noche buena Sentimientos navideños Bueno Dice Página 7 Nos aprestamos a celebrar La que se conoce Como la fiesta De la paz Y el amor De la reconciliación El perdón El entendimiento Pues por una vez Sería bueno Concentrarnos En estas promesas Que se hacen Invariablemente Todos los años Para ponerlas en práctica En nuestra vida Y nuestras acciones Venimos de haber pasado Un año de desafíos Y bruscas transformaciones Y debemos encarar La culminación De tareas democráticas Que requieren Nuestros mejores esfuerzos Dice En partes sobresalientes Sin embargo Lo que al parecer Está concentrando energías En estos momentos Es el deseo De exterminar Al otro En este caso A todo vestigio Del pasado gobierno Como sea Al hacerlo Bozáramos Mágicamente Y para siempre El Entre comillas Riesgo Que entraña Su supervivencia Y no acaba Ahí el asunto Junto con esa actitud Crece la intolerancia Con cualquier exceso Ya sea Una columnista Bocona A la que Esta vez Todos quieren Quemar En la hoguera O el ímpetu De algunos periodistas Por entrevistar Al que fuera presidente Durante más de una década Un hombre Al que Increíble Algunos periodistas Dicen que no quieren Ni darle la mano Bueno Por supuesto Que si somos coherentes Hay que respetar Estas posiciones Como tantas otras Pero sin Estridencias Sin fundamentalismos De eso se trata La convivencia Entre diversos La democracia En fin Dice Bueno Sentimiento navideño Esperemos que así sea Porque a ratos No entienden Bueno Que posición ahora Asume página 7 Bueno Una actitud Mesiánica Dicen Usted tiene su propio criterio Lo reflejo nada más Y allá en el diario Página 7 Verá Dice El papel de los medios En este contexto No es menos relevante La prensa Ha quejado También 14 años De estigmatización Y asfixia Con medios acríticos Y con contenidos Controlados No será el momento De pedir ahora Que los medios Se alineen con el poder Solamente porque El poder ya no es el más El periodismo Debe seguir haciendo Lo que es su deber Y eso siempre será Interpelar Y fiscalizar al poder Estamos en Nochebuena En Navidad Deseemos un país inclusivo Respetuoso de la diversidad Y sobre todo Libre y pluralista Dice Bueno En fin Ese es el mensaje En su editorial De página 7 ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno En fin Algunos preguntarán No se debiera decirles nada A los señores Que cometieron tropelías No se debiera Investigar a fondo No se debiera Sancionarlos Bueno En fin Hay tantos criterios En nuestra población Ahí está la caricatura De página 7 ¿Cómo interpreta? Usted Ahí hay gente pobre Y se está sacando Alguien Una selfie Como suelen llamar Eso de selfie Que me cae mal Bueno Una foto Con su moderno Aparato ¿No? ¿Quién es este señor? No lo sé Y se está sacando Y se está sacando Ahí con dos Personas ¿Quién será? Usted interprete ¿Quién es? Yo no le digo Tengo también Mi propio criterio Usted también lo tiene Bueno Vamos con La Gaceta jurídica Y dice Preliminares Lucra Seriamente Un saneamiento Adecuado En fin Y destaca Finalmente En resumen Dice esta Gaceta jurídica Los procedimientos Que se vayan a desarrollar Para las próximas elecciones Estarán mediados Por la capacidad De los vocales Nacionales Y departamentales A la cabeza De otros profesionales En informática Estadística Y otras especialidades Necesarias Para este evento Que tendrá La particularidad De ser Más observado Que el anterior Evidentemente Ya les digo No hay que Preocuparse mucho Porque esta vez El pueblo boliviano No se deja Meter los dedos A la boca No se preocupen Tanto Que el cocalero Está en la frontera Que cualquier rato Salta al territorio Y las versiones Que los terroristas Todavía quieren Incendiar casas Saquear Hacer actos Justamente De terrorismo Señores Dejemos que trabaje El Estado Dejemos la policía Fuerzas armadas El gobierno En fin ¿No le parece? Bueno Dejar que Todo continúe Ojalá con rapidez Y que no piensen Prolongarse Como eso es lo malo La gente protesta Ya quieren quedarse Un año Incluso Protestan Contra el gobierno De transición Hay que decirlo Bueno Aquí está La caricatura De la gaceta jurídica Dice Ahí está Papá Noel Y alguien ¿Quién está ahí? Le pide Una varita mágica Para cambiar La imagen Del Tribunal Supremo Electoral Y recuperar La confianza Del pueblo Porfa Sí Y le dice Bueno Entonces Se da a entender Que sería El nuevo presidente El nuevo titular Del Tribunal Supremo Electoral El señor Salvador Romero Que le estaría pidiendo Eso a Papá Noel Una varita mágica Para cambiar La imagen Tan deteriorada Del Tribunal Supremo Electoral Porque ahí Esta es la parte superior Que era el tribunal Bueno Ahí Un poco más Ahí Estimachado Como un diablo Y alguien Con una cruz Quería detenerlo Pero fue un tribunal Dice la gente De lo peor Vamos finalmente Con este editorial El título es Paz y armonía Para Bolivia Y dice Que los momentos Que inspiran A la meditación Como la navidad Deben ser aprovechados Para evaluar El pasado Fortalecer el presente Y proyectar El futuro Bolivia está saliendo De una crisis Institucional Política y social Muy complicada Pero alentada Por deseos de paz Y concordia Dejando en el pasado La confrontación Solamente para recordar Los malos momentos Que vivió la patria Y que ojalá Nunca más se repitan Dice Pues bien De esa manera Amiga Amigo televidente Indudablemente Esta noche Es nochebuena Casi canturreaba Casi tarrareaba Como usted prefiera Esta noche Es nochebuena Y mañana Es navidad Y Los niños Que integran Los diversos grupos De arrodadores Que interpretan Los villancicos Con su golpe En tierra Otrora Bueno Y los nacimientos Todo aquello Del niño Manuelito Esa era Esa era la imagen De otrora Bueno Hoy todo lo puede Papá Noel El sonrosado Gordito El bonachón Dicen El que di El que exclama Ojo Y que esperemos Que le traiga Bendiciones Sea papá Noel El niño Manuelito Lo que Bolivia quiere Es paz Tranquilidad Fraternidad Amor Unión sobre todo De esa manera Llegamos al final Que tengan una noche Buena linda Una navidad Excelente Y que Y que no Es hipócrita Dice mucha gente Hablaba con alguien Un laico Y decía en la iglesia Todos los domingos Nos deseamos paz Nos damos el abrazo De la paz Pero salimos A la puerta Y ya estamos peleando Todos Y bueno Es hipocresía Dice Bueno No deja de ser Verdad No Gracias por su atención Nos reencontramos En nuestra próxima emisión Con editoriales Y columnas De opinión Muy buen día Y permiso Editoriales Y columnas De opinión De la prensa escrita